Hoy, 5 de mayo, en Bucaramanga, se adelantaron cuatro marchas pacíficas en las calles de la ciudad. Precisamente a esta hora, con toda la información, está Angie Tellez. Angie, buenas tardes. ¿Cómo se desarrolló la marcha? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos siendo la 1 y 22 y nos encontramos en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Como ustedes pueden ver a mi espalda, ya se encuentran cientos de personas que se han movilizado por las diferentes calles de la ciudad. Hay que destacar un punto muy importante y es que estas movilizaciones se han dado de manera pacífica. Hay que destacar también el buen comportamiento, pero vamos a conocer de primera mano de la voz del vicepresidente de FECODE a nivel nacional. ¿Por qué se está protestando el día de hoy por parte del gremio de docentes de Santander? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El Magisterio colombiano está protestando por unos aspectos fundamentales. Rechazamos la reforma tributaria, rechazamos la reforma pensional, prestacional, laboral y en el tema de salud que el gobierno nacional viene impulsando. Y por último, estamos solicitándole al gobierno nacional que se siente con FECODE para que llevemos a cabo el pliego de peticiones que nosotros plasmamos desde el 26 de febrero. Esperamos que respondan a las expectativas y que podamos llegar a felices acuerdos por el bien de toda la ciudadanía en general. Vicepresidente, ¿se ha destacado el buen comportamiento de la ciudadanía este 5 de mayo? Claro, los maestros de Colombia siempre hemos protestado de forma pacífica. Nuestras propuestas siempre han sido con argumentos, propuestas pedagógicas y llevamos siempre las ideas para que sean desarrolladas junto con el gobierno nacional. Muchísimas gracias. Pues bien, en el siguiente informe les contamos cómo se adelantaron las movilizaciones para este 5 de mayo. Nos tienen una situación difícil para sobrevivir. De manera pacífica avanzó la jornada de movilización convocada por las organizaciones sociales y el gremio de docentes de Santander. La marcha inició desde el puente de Provenza y luego avanzó por la autopista hasta la Puerta del Sol y sobre la carrera 27 y la avenida 36. Estamos de nuevo en las calles, en el marco del paro nacional del 28 de abril, hoy 5 de mayo. Y tenemos que reportarle al país desde Trovo y muchas gracias que efectivamente los santandereanos hoy de una manera jocosa, es de fiesta y de manera pacífica estamos por las calles principales de Bucaramanga. Los sectores sociales exigieron sus derechos durante la movilización y además pidieron al gobierno nacional que se agilice el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Santander, pues la tasa de ocupación de camas UCI son elevadas. Seguimos marchando y sobre todo por el derecho a la vida en contra del asesinato de los líderes sociales. Es importante destacar que en este mismo punto ya culminaron las movilizaciones por parte de los docentes a nivel nacional. El día de mañana lo que van a hacer es una eucaristía también en honor a las personas que han perdido la vida durante estas jornadas de protestas. Además es importante destacar un acontecimiento de última hora y es que en la vía que conecta a Bucaramanga con Cúcuta específicamente en el sector de Morrorico se encuentra hasta el momento bloqueado. Pues algunas personas desconocidas lo que hicieron fue bajar a algunos transportadores públicos, descendieran de este vehículo y posteriormente les pincharon las llantas para bloquear este importante eje vial. Para Oriente Noticias, Angie Telles, estamos informando.